No hay mejor plan que una buena película de miedo en una tarde lluviosa a pocos días de la noche ¿Pero qué ha sido eso? Ay no, solo era un trono de la lluvia Qué susto me he pegado Menos mal que no me ha visto nadie Yo sí que lo he visto papi Sí, 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 sí Ánimo fans, esta es mi oportunidad de librarme de la noche de Halloween Y no es porque a mí me dé miedo la noche de los fantasmas y las brujas ¿Qué va? Yo soy súper valiente Asustaré a mi papi de tal manera que del miedo que le entrará se le quitarán las ganas de tantas momias y dráculas Sí, 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 sí ¡Vamos allá! ¡Hola chicos! Yo soy Pasha y esto es... ¡Ay, qué bienito! ¡Cómo me gustan estas pelis! Sí, 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 sí Papi, he visto que no eres tan valiente como dices Y entiendo perfectamente que no quieras celebrar este año la noche de Halloween ¡Qué pena, la verdad! ¿No celebramos la noche de Halloween este año? ¡Que te lo has creído! Sí, he comprado un montón de cosas para decorar tu casita de cartón Y hasta te he comprado un disfraz de brujita perruna ¡Ay, espérate! ¡Ya lo entiendo! Lo que realmente pasa es que eres una perrita gallina y no quieres celebrar Halloween ¡Que yo soy una gallina! ¡Pero soy la perrita más valiente del mundo! ¡Que te enteres! ¡Genial, Dasha! Pues voy corriendo ahora mismo a por todas las cosas que he comprado para Halloween ¡Ahora vuelvo! ¡Ay, creo que me metí en un buen lío! Unos momentos después... ¡Estoy aquí! ¡Mira, Dasha! He comprado un montón de cosas De arañas pegajosas Arañas terroríficas Esqueletos súper monos Calabazas de todos los tamaños ¡Mira qué criadas simpáticas tienen estas! Unos globos especiales para Halloween Decoraciones con dibujos de Halloween súper divertidos Un bolsito de calabaza que te va a quedar súper cuqui Y para terminar, tu disfraz de brujita perruna Y su caldero mágico ¡Ostras, papi! ¡La verdad que todo lo que has comprado es súper chulo! ¡Mira, mira qué cosas más guayas! ¡Guau! ¡Pues vamos a decorar tu caseta de gantón! ¡Mira, antibiotics! ¡Mira, mira! ¡Mira,卓! ¡Mira, validated! ¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad! ¡Pues me lo pongo ahora mismo! ¡Quiero saber cómo me queda! ¡Un momento! ¡No tan rápido, perrita! Para que los animafans te vean con tu super disfraz de brujita, tendrán que dejar muchos likes. De esta manera sabremos si quieren ver el vídeo de la noche super terrorífica de Halloween. ¡Y divertida! ¡Y terrorífica! ¡Y divertida! ¡Y terrorífica! ¡Y divertida! ¡Y terrorífica! ¡Y divertida! ¡Y terrorífica! ¡Y divertida! ¡Y divertida! ¡Y divertida! aquí, suscríbete. Déjame un like, que me ayuda mucho. Y sígueme en todas mis redes sociales. ¡Gracias! ¡Ex! ¡Cuánta luz! ¡Cuántos pájaros cantando y mariposas de colorido y revoloteando! ¡Este escenario para una noche de Halloween es horrorosamente amoroso! ¡Esto necesita un poquito de magia de Maléfican! ¡La perrita perruna más malvada y divertida del mundo! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Telarañas mudrientas, arañas horripilantes! ¡Calabajas terroríficamente divertidas y hasta un Drácula con los ojos rojos! ¡Y mi caldero mágico! ¡En él estoy preparando una poción maligna para esta noche de Halloween con olor y sabor a chocolate! ¡Así será irresistible! ¡Pobrecito el que pase por mi casa pidiendo otro contrato! ¡No sabe lo que le espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Que de tanto reírme casi me atragando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Aaah! ¡La, la, 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 la! ¡Hoy es la noche de Halloween! ¡La, la, 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 la! ¡Uy, esa risa malvada! ¡Qué miedo! ¡Madre mía! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Qué miedo da todo! ¿Y esta niebla? ¡Un momento! ¡Esto tiene que ser cosa de Dasha! ¡Me ha preparado todo esto porque hoy es Halloween! ¡Qué chula le ha quedado su casita de cartón! ¡Voy a jugar con ella a truco o trato! ¡Dasha! ¡Truco o trato! ¡Dasha! ¡Truco o trato! ¡Parece que no hay nadie! ¡Voy a mirar! ¡Pues no! ¡No hay nadie! ¡Qué extraño! ¿Dónde se habrá metido Dasha? ¡Huele súper rico! ¡Parece que Dasha está haciendo chocolate! ¡Qué bien! ¿Me buscabas, papi? ¡Ostras! ¡Vaya golpe me he pegado! ¡Creo que veo estrellita! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, Dasha! ¡Ya estoy recuperado y listo para jugar contigo a... ¡Truco o trato! ¡Espero que elijas trato! ¡Porque he visto que has preparado un chocolate súper delicioso! ¡Genial! ¡Todo está saliendo justo como lo había planeado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dasha? ¿Por qué te ríes de esa manera tan rara así de repente? ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Nada, nada! ¡Esto! ¡Que me he acordado de un chiste y me ha hecho gracia! ¡Sí! ¡Cuéntalo, cuéntalo! ¡Que me encantan los chistes! ¡Vaya lío! ¡Me acabo de meter! ¡Pienso mal y tan pienso! ¡Ya sé! ¿Qué hace un perro con un taladro? ¡Taladrando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es buenísimo! ¡El mejor chiste de un perro que he escuchado nunca! ¡Ay, que me falta de la risa! ¡Pues elijo trato! ¡He preparado este delicioso chocolate como dulce para el truco trato de la noche de Halloween! ¡Espero que te guste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, que bien! ¡Ven aquí, delicioso chocolate! ¡Buenísimo! ¡Estaba delicioso, Rasha! ¡El sabor es de otro planeta! ¡Riquísimo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sobre todo de otro planeta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me sale una voz un poco amarcianada, ¿no? ¿Estas manos verdes? ¡Me he convertido en un alien! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Niii!